Guatemala. Soy de Guatemala. ¿Qué pasó con la mano? Que venimos a los Estados Unidos y el guía que me trajo me dejó abandonado, ¿cierto? Ah, está bien, está bien, relájese. Está bien aquí, ¿no? Ahorita, ¿entiendes? ¿Cómo? Está bien aquí, ¿no? Ahorita. ¿Está bien? Sí. Toma asiento aquí. Ya nadie, ¿quién me va a llevar? Voy para, para Los Ángeles. ¿Dónde estoy ahorita? No sé. Tuxon. Este es de Tuxon. ¿Tuxon? Tuxon. ¿Dónde queda Los Ángeles? Los Ángeles. Mucho, mucho, a mí ese. De California. ¿Pueden llamar a mi familia? Por favor. ¿Cuánto? Ya, sí, 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 sí. Pero tú eres tres hidratada. Toma asiento en mi troca. Gracias. Simón. Dios te bendiga. De nada. Es mi trabajo. Yo soy médico también, ¿entiendes? Toma asiento aquí. Sí. Tengo muchas espinas. Muchas espinas. ¿A dónde? ¿Tú lo labio al labio también? Y la rodilla. Me golpeó el guía y me dejó ahí tirado. ¿El guía? ¿Cuándo? Sin agua. Ah. Sin comida. ¿Cuándo beber la última vez? Tres días. Hasta ahorita me están regalando en el camino. Ajá. ¿Con la cháfer? Sí. ¿Estás solo o qué? Veníamos cinco. ¿Cinco? Pero quedé solo ahí y el otro murió en el desierto.